Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al canal de Katia Mami, Madres Emprendedoras. El día de hoy, lunes, 10 de septiembre del 2018, en nuestra sección de emprendimiento, específicamente en la sección de ideas y modelos de negocio, el tema que vamos a hablar es ¿Cómo vendes infoproductos? Y bueno, antes que nada, debemos identificar que hay dos tipos de infoproductos, los físicos y los digitales. Entonces, como un ejemplo de los físicos están los libros, los libros que podemos comercializar desde nuestra propia plataforma o más recomendado cuando recién empezamos a través del monstruo de Amazon. Pero para ello también vamos a necesitar inversión, tiempo, manejar stocks en los libros físicos. Vamos a ver qué diferencia en los formatos digitales en contraste de los libros físicos. Tenemos los libros digitales, son muchísimo más prácticos que los físicos, no necesitamos mayor inversión, que sea nuestro tiempo, nuestro conocimiento plasmado en ese libro, pero no manejamos inventario. Otro formato digital es el audio, como por ejemplo los audiolibros, los podcasts premium. Otro formato digital que tenemos son los videos, ya sea videos tutoriales de screencast donde tú expliques algo, donde te estés grabando tú, explicando algún curso. Podemos también manejar documentos como PDFs descargables con alguna información. También tenemos como formatos digitales fotos de imágenes. Hay muchísimas personas que son fotógrafos que se dedican a la venta de sus imágenes y fotografías. También tenemos en otro formato digital lo que son los software. Ahora está de moda las app que están en Apple o en Google Play. Los plugins para los CMS. Se pueden también manejar en un formato digital mini cursos por correo electrónico, por email. Y en las formas de pago tenemos para enganchar, pueden ser gratis y tú después vivas de la publicidad que se genere en tu plataforma. O a su vez premium, es decir, al inicio son gratis y después son pagados. Lo bueno de dedicarte a vender o a tener ingresos con tus infoproductos es que como madre emprendedora vas a manejar la flexibilidad de tener tu tiempo en casa. Los puedes grabar, los puedes hacer desde tu casa y comenzar a comercializarlos en Internet. Hasta aquí el video de hoy. Si quieren escuchar un poco más, les invito a que escuchen el podcast de Madres Emprendedoras. Lo escuchan en iVoox y en iChoose. Y también a que visiten katiaman.com donde próximamente el miércoles 7 de noviembre va a haber el lanzamiento. Habrán cursos de emprendimiento, de ventas de marketing y todo lo que necesitamos para ser unas Madres Emprendedoras Exitosas. Nos vemos el video el miércoles. Bye. Bye.